Hoy nosotros podemos decirle a toda la comunidad que Jumbo viene trabajando muy duro para que en el plan de ordenamiento territorial se pueda hacer incorporación, para tener una gran oferta de vivienda. Es muy importante que toda la comunidad, el sector de la vivienda y de la construcción se enteren que en Jumbo vamos a dinamizar la vivienda, pero sobre todo también la economía y el trabajo para generar oportunidades de ingreso para nuestra población. Hoy estamos acompañando a nuestro alcalde Alexander Ruiz en escuchar las diferentes estrategias que nos van a permitir reactivar el sector económico de vivienda, un espacio muy importante para toda nuestra comunidad. Con el proyecto de incorporación de uso de suelo, hoy vamos a poder tener proyectos de vivienda tipo IPA, tipo BIS y tipo NOBIS. También vamos a aportar subsidio de vivienda para mejoramiento de la vivienda, pero también para la compra de vivienda nueva. Con nuestro gerente, Jumbo, estamos trabajando para mejorar la vivienda en nuestro municipio. Son hechos de amor por Jumbo.